Con el objetivo de recuperar la historia local y mostrar la importancia de nuestro territorio en la historia del general José María Córdoba y en el desarrollo del país, se realizó un foro con los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar por parte de la Academia Antioqueña de Historia. Recordarle a los jóvenes de Guatapé el proceso de la independencia y sobre todo lo que tuvo que ver Guatapé con el momento anterior a la muerte del héroe de Ayacucho José María Córdoba en el santuario porque Córdoba esperaba a las tropas de Oleri por esta parte, el antiguo camino que iba hacia Santa Fe de Bogotá y construyó unas trincheras en las montañas de Guatapé pero ante la traición del comandante Ramírez las tropas de Oleri le llegaron a Córdoba por baos hasta el santuario y por eso no se significó aquí la última batalla en que murió el general José María Córdoba sino en las localidades del santuario y hemos querido mostrarle a la juventud no solo el proceso de la independencia no solo las trincheras que se construyeron acá sino la importancia que tuvo Guatapé en el proceso histórico de Colombia que es poco conocido y también de la importancia de Guatapé en el panorama del desarrollo económico del país. Estas trincheras tienen un poco más de 190 años porque hace 190 años murió el general José María Córdoba asesinado por Ruperto Jan en el santuario y como este era el camino obligado para venir desde Santa Fe de Bogotá a Río Negro, a Medellín y a Santa Fe de Antioquia él las construyó para atacar o derrotar las fuerzas del gobierno en ese momento que las mandó el Consejo de Ministros para no solo defenderse sino causarle la derrota las hizo construir de sus ingenieros militares y de sus soldados porque era la manera de hacer inexpugnable la entrada de las fuerzas de Oleri a este valle del oriente y le iba a aplicar lo mismo que le había dado a Tolrá y a otros militares españoles en la batalla de Choros Blancos cuando los derrotó en ese momento preciso 10 años antes que se significaron esos combates y esa batalla en el norte de Antioquia entre los municipios de Yarumal, Santa Rosa de Osos, Angostura y el antiguo sitio de Cañaveral. Se vienen realizando diferentes trabajos para recuperar este gran legado y convertirlo en un sitio referente no solo a nivel departamental sino nacional. A través de don José Nevardo García Giraldo que es el historiador y jefe del Museo del Peñol la Academia Antioqueña hace varios años con las informaciones de unos caminantes lograron hacer una exploración de esas trincheras y las encontraron en muy buen estado solamente están cubiertas por la maleza pero es un sitio que la Academia y la Administración Municipal de Guatapé debe aprovechar para hacer turismo histórico para mostrarle a las personas que vienen a Guatapé no solamente la represa sino ese monumento que fue tan importante en un momento de la historia y que fue determinante para que podamos vivir en democracia en este momento en la República de Colombia. Entonces eso puede tener un significado turístico hacia el futuro fuera del que tiene como en su contenido histórico ya que aseguran los que conocen que si Oleri hubiera llegado hubiese llegado por ahí a Guatapé de pronto el muerto no hubiera sido Córdoba sino que las tropas de Oleri habrían sido derrotadas y el mismo comandante de las fuerzas del gobierno y del Consejo de Ministros tal vez hubiese fallecido en esa lucha.